Si no, a ver si me va a cambiar la rótula. ¿Se ha cambiado tú la rótula o no? ¿Eh? Sí. ¿Seguro? Si es fácil, sí. Bueno, claro que es fácil. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera que tenga un G se sabe cambiar una rótula. De toda la vida. A ver, yo ahora hay que tirar de la rueda para afuera. A ver, ¿qué vas a poder con ella? ¿Qué vas a poder con ella? ¡Madre mía, esta chica! A ver, ¡madre mía! Pero bueno. ¡Hala! Ya has cambiado la rueda. ¡Ay, que me ha tirado encima! ¡Hala, túmbala por ahí! ¡Qué me ha tirado encima! ¡Qué bruta es esta chica! ¡Hala, ahora vamos a desmontarle ahí! ¿Vale? Venga.